La verdad que el torneo es algo muy lindo, lo jugamos toda la fecha que se ha desarrollado y con la meta de llegar al primer puesto, con todos los chicos de la comarca, ahí donde jugamos todos los días, tratamos de divertirnos y lograr lo que logré yo hoy. También gracias al jogueo con ellos y al divertirnos de jugar al Poké con amigos. Y para mí es un logro en lo personal, ya que le había dicho a mis señores y a mi hijo que lo iba a ganar. Entonces como todas las metas que me pongo en la vida, voy a llegar y siempre acompañado por la familia, la familia y con amigos. Y para este año la idea es ir a jugar a las grutas, con uno o dos amigos más que vamos a ir y después tratar de seguir participando en el CAF que se viene acá al Casino Magic y tratar de jugar con LAPT, ese sería uno de los otros sueños que estamos persiguiendo. Gracias. 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 Gracias.